Lástima abandoneón, mi confesión, tu ronca maldición, tu lágrima de rol me lleva hacia el ojo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, es una herida absurda, y es todo, todo tan fugaz, que es una curda nada más, mi confesión. Me hablás y me mentiste toda la vida, siempre. Pero Cora, yo te quiero. Bastante. Yo te vi cuando le metías la mano a la chica, siempre me hacés lo mismo, te juro que se acabó, te juro que se acabó porque es la última vez que me lo hacés. Contame tu condena, decime tú por acaso, no ves la pena que me ha herido, y hablame simplemente de aquí, estarás un retazo del olvido. Sí, reíte, reíte nomás, yo también me sé reír, mirá. Todo, todo, capillo, capillo. Pero Cora, si yo te quiero, turra mía. Ahora me lo decís. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor, que tiembla abandoneón, y busca lo mejor que aturda, la curda que al final termina la función, corriendo del pelo al corazón. Y no me vengas a golpear la ventana nunca más, ¿sabes? Nunca más. Cerrame el ventanal, que arrastra el sol, que suele tocar alcohol de sueño. No ves que vengo de un país que está de olvido siempre, y no si está loca esta mía, que hace el alcohol. No ves que vengo de un país que está de olvido siempre, y no si está loca esta mía.